En la triste comedia de la vida, de su reparto fatal soy el villano. Tengo que actuar porque esa es mi fortuna, la falsa tiene que seguir actuando. Nunca representé ningún papel de galán, triunfador o aventurero. Yo nunca fui el fierro de colombinas, siempre fui el villano más grosero. En el gran escenario de la falsa, la comedia de la vida es inhumana. Hay payasos con estrés y risa fría, y tenorios que no tienen una espada. En el drama final que represento, el público inconsciente no me aplaude. Si hago mutil se alegran que me vaya, y si canto me mandan a que calle. En el gran escenario de la falsa, la comedia de la vida es inhumana. Hay payasos con esplín y risa fría, y tenorios que no tienen una espada. En el drama final que represento, el público inconsciente no me aplaude. Si hago mutil se alegran que me vaya, y si canto me mandan a que calle.